¡Suscríbete al canal! O en nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a que nos ayuden a la nivel de cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y varias condiciones que se juntan, es decir, hay poco abastecimiento de gas y la gente empieza a galefaccionarse con estufas de resistencias o con aire frío-calor. Ahora bien, ¿qué nos pasa a nosotros como distribuidores de televisión? Ocurren cortes en todas las regiones y en muchos lugares puede suceder que se corta donde se toma el suministro de nuestra red y en una casa que está dentro de la red afectada tenga corriente, sobre todo se dan los bordes. Aquel usuario de telered que de repente tiene luz pero no tiene cable, ¿por qué no le llega el cable? ¿Cómo le explicamos que la señal de aquí sale y cómo funcionan estos nodos? Que si bien lo explicó hace unos minutos, está bueno poner también la otra cara del ejemplo. Las redes se distribuyen todo por fibra óptica, un haz de luz, como es un láser. ¿Qué ocurre? Esto llega hasta un nodo. Un nodo que ocupa más o menos 500 hogares. Si en ese nodo se corta la energía, en esos 500 hogares no hay señal. Y ocurre por mitades o por parciales. Y eso ocasiona que algunos de nuestros clientes tengan luz y no tengan señal. ¿Telerred termina siendo víctima también de esta situación de falta de energía? Sin duda, porque todo eso hace, aunque nosotros hemos hecho inversiones en asegurar la energía de todos nuestros cabezales y hubs, es decir, en cada ciudad grande nosotros tenemos un centro de distribución que está asegurada la energía por UPS, que son con baterías, hasta que arranca un grupo electrógeno automático y eso garantiza la señal. Es decir, en todo nuestro anillo óptico nosotros garantizamos la señal con toda seguridad. Ahora bien, si eso ocurre en un nodo aislado que está en una zona justo de corte, ahí se corta la señal en esos 500 hogares. ¿Ya excede a la posibilidad de acercar el servicio? Indudable. Nosotros tenemos dos situaciones para seguridad eléctrica. Una es un cambio automático de fase. Es decir, si hay corte en una sola fase, el equipo nuestro selecciona la fase siguiente. Y si las tres fases se cortan, hay baterías que duran por dos horas, que es lo que habitualmente podría durar un corte. Lo que pasa es que hoy están colapsando los transformadores, es decir, que se queman e interrumpen las tres fases y las baterías se agotan. Al agotarse las baterías, ese lugar queda sin señal. Para que todos aquellos saquen sus dudas, porque muchos se hablaban de las últimas horas, o sea, dudados si realmente los barrios que se mencionan en los medios de comunicación están o no afectados por la luz, en fin, se ha creado una página que es www.acanohayluz.com.ar Este es un espacio social de consulta pública para que todos aquellos que ingresen puedan advertir los lugares que están debidamente señalizados y son aquellos que están siendo afectados desde hace bastante tiempo a esta parte. Eso lo pueden consultar tranquilamente y es una especie de guía que se ha creado justamente para que el usuario pueda consultar. Obviamente que nadie descree de los reclamos de los vecinos, porque nadie tiene ganas de perder su tiempo. Sabemos que sí, los que terminan perdiendo en realidad son los vecinos. No solo su tiempo, sino en muchos casos, en muchos lugares sociales, como comedores, hogares y demás, se pierde comida, alimento, porque la luz no llega en el tiempo que debería llegar. Y por supuesto que vamos a seguir atendiendo los reclamos de los vecinos. En esta ocasión nos fuimos directamente hasta el barrio 9 de Julio, en el distrito de José C. Paz. Allí sobre la calle San Luis, los vecinos hacen el reclamo justamente por este tema, por la falta de energía y también reclaman por la falta de recolección de residuos. Los reclamos son por las luces del barrio, las tres luces que se apagan a la noche y no se prenden para nada. Se apagan por ahí a la media hora, a la hora se prenden. Así que también está. Y después, por el asunto de la basura, no sé qué pasa, están pasando cada vez que se acuerdan. Bien, señora, estamos hablando con el vecino de que las luces se apagan y no se encienden y también hay un reclamo basural de por medio. Sí, sí, yo he ido dos veces, tengo número de reclamo y todo. Fui el 18 de mayo y el 2 de junio, personalmente, a la municipalidad me dijeron dentro de la semana iban a venir y ni aparecieron. Uno llama por teléfono y no atiende nadie. Y la basura pasa una vez cada 10 días. Como verás, está todo lleno de basura. Es terrible. Y encima, cuando pasan, si ven dos o tres bolsas, obvio que va a haber, porque cuánto hace que no pasan, le piden para la coca, alguna cosita. Y no puede ser. Uno tiene los impuestos al día, se sacrifica para tener todo bien y lo mínimo que queremos, la luz y la basura, la recolección. En cuanto a las luminarias, ¿cómo queda la noche en la cuadra? Puro, terrible. Porque prende y apaga. Y yo le dije el problema que tenía. Prende y apaga, va a llegar un momento que se va a quemar. Pero dos segundos te quedará prendida y se apaga. Y así está, toda la noche. Toda la noche así. Y no, no hay caso. No hay forma de que vengan a arreglarla. En cuanto a la seguridad, ¿cómo se maneja la familia? Sí, como podemos. Como podemos. Estamos vigilando entre los vecinos, mirando que si uno ve algo raro, avisarnos y así. Porque no pasa nada. Nada de nada. ¿Se van a dirigir de nuevo a la municipalidad? Sí, sí. Yo estaba esperando a ver en el transcurso de esta semana, a ver si no venían. Volveré otra vez a la municipalidad. Ya te digo, dos veces he ido. Tengo el número de reclamo. 18 de mayo y 2 de junio. Personalmente, porque por teléfono. Dice, bueno, dentro de 10 días. Primero me dijeron 10 días. Después el otro día, no, una semana. Digo, ¿cómo? Yo llamo por teléfono y no me atiendo. Y sí, no ven que estamos. No, yo veía que el teléfono sonaba, sonaba. Y nadie atendía. Señora, para recordar, quizás nos está viendo alguna autoridad. Recordemos dónde estamos ubicados. En la calle. Bueno, acá es la calle San Luis. Bueno, acá es 43. ¿Cómo es la calle? Claro, yo veo 43, 54. Barrio 9 de julio. Pero estamos olvidados de la mano de Dios. De todo. Y no solo el partido de San Miguel y José C. Paz se vio en vuelta en esta problemática, al igual que el partido de Pilar y de Urlingan. En Marvinas Argentinas también tuvo un sector que desde hace varios días la luz se corta aproximadamente a las 6 y media, 7 de la tarde cuando cae el sol. Y hasta media noche están sin suministro. Lo que ocurre en un barrio de Gran Mur, Norte. Allí estuvimos hablando con vecinos que hicieron su reclamo sobre la calle Soler entre Capitán Bermúdez y Miraflores. ¿Cuál es el problema de todo el barrio? Sí, los cortes de luz, que son muy seguidos, a la misma hora, ayer estuvo, una hora antes, estuvo, ¿no? Una hora antes. Y después los robos también. Entre ayer me quisieron robar el termotanque y se llevaron media bolsa de cemento. Y me la dejaron ahí, la bolsa de cemento. Y allá en la placita, que se llama El Triángulo, ahí también te están robando. O sea, los cortes de luz que afectan, ¿qué tal, señora? Hola, ¿qué tal? Afectan la heladera, todo lo que tienen. Sí, 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 todo. Siempre a la misma hora es que se corta. ¿A qué hora más o menos? Y 8 y media, 8, ¿no? Y después vuelve como a las 12. ¿A las 12 de la noche? Sí, sí. ¿Y afectan los artefactos? Sí, 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 todo. ¿Y cómo dice la señora? ¿Aprovechan la oscuridad para robar? Sí, sí, hay muchos robos ahora. Para robar, sí, exactamente, sí. ¿A usted le robaron, me dijo? Sí, entre ayer me quisieron robar el termotanque. Así que, y como no me pudieron robar el termotanque, sí, se llevaba media bolsa de cal. Era cal, no era cemento. Muy bien. ¿De usted dice que siempre a la misma hora? Sí, siempre a la misma hora se corta. Se corta la luz. ¿Usted va a trabajar regularmente? Yo voy a trabajar, ahora estoy de tarde y cuando vengo está todo oscuro, porque viene a las 12 de la noche la luz. Y ahí aprovechan para entrar a las casas y robar. Y tiene miedo, ¿no? Sí, sí, yo vivo sola con los nenes y tengo miedo. ¿Qué calle estamos ahora? Esta es Soler, Soler. Y yo vivo en la esquina que es Capitán Bermúdez. Así que... Hay que caminar un 100 metros mínimo. Sí, 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 hay que caminar bastante. Encima está la placita, ya que aprovechan para esconderse también. Así que... Es todo un tema, digamos, salir a trabajar con los cortes de luz. Sí, sí, se hace difícil. Aparte, la heladera, todo oscuro. No, es imposible. Queremos hacer un llamado solidario por desaparición de una persona, un hombre mayor, que su familia lo busca intensamente. Vamos a poner el rostro en pantalla para que ustedes puedan ayudarnos. Si lo vieron, si pueden aportar algún dato. Desapareció el viernes 12 de junio a las 4 de la tarde. Vestía pantalón, bombacha negra, saco negro con rayas blancas, zapatillas negras y andaba en una bicicleta. Responde al nombre de Roque Ascona. Tiene 64 años de edad. Ante cualquier información que puedan aportar, tengan bien a comunicarse con la familia al 02320 258782 o al celular 1120 308898. También hay un radio. Si alguien tiene radio y puede comunicarse mediante esta modalidad, puede hacerlo al 768 asterisco 832. Se llama Roque Ascona. Desapareció de su vivienda el 12 de junio a las 4 de la tarde. Se movilizaba en bicicleta. Su familia lo busca intensamente y nada se sabe de él. Desde ya, quienes puedan aportar datos, se les agradecerá infinitamente. Tenemos que cambiar de tema. Hoy es día miércoles y como cada miércoles nos disponemos unos minutos para hablar de salud y hablar de la estética. Pero ambas cosas van de la mano porque la belleza y la salud se reduce en una sola situación. Es por ello que el doctor Germán Castillo nos acerca este micro de Flego Estética. Bueno, nos juntamos de vuelta para tratar el tema que nunca va a dejar de ser hablado que es la celulitis tan odiada por toda mujer ya que es habitual en ella por distintos factores de riesgo que hemos charlado en muchas ocasiones. Acá le quería mostrar un poco técnicas de tratamiento como puede ser una estimulación directa sobre la pierna o los sectores donde haya más celulitis provocando la movilización de los tejidos adiposos y un aumento de la circulación por un conjunto de técnicas mecánicas donde hay o existe una terapia de vacío un sistema de LED de láser con una técnica de vacuum que hace que se movilicen rápidamente esos tejidos provocando también aparte de la ruptura por presión una movilización de los tejidos que podemos equipararla a un drenaje linfático eso colabora muchísimo con la celulitis las preguntas que siempre me hacen es doctor, la celulitis tiene solución, se puede mejorar y sí, es como cualquier actitud que uno tenga preventiva en la vida para cualquier tipo de patología la celulitis siempre ha sido difícil el tratamiento con tratamientos que no llegaban realmente a conseguir resultados por las expectativas que la paciente tiene ya que desde el punto de vista de definición es una patología, es una paniculopatía fibrodematosa esclerótica nombre complejo que significa un proceso crónico evolutivo donde a medida que va evolucionando va lastimando distintos tipos de tejidos por eso los tratamientos son complejos no hablamos de técnicas mágicas sino hablamos de soluciones médicas en donde el diagnóstico correcto en ese tipo o grado de celulitis va a hacer que la podamos abarcar de la mejor forma proponiéndole al paciente un tratamiento personalizado ya que existen diferentes tipos de celulitis como cantidad de pacientes hay pero hoy por hoy con este tipo de técnicas que les mostramos acá sumado siempre o combinado con otros tipos de técnicas sea aplicación de medicamentos en forma de mesoterapia o la utilización de anidrio carbónico en técnicas que se denominan carboxiterapia estamos teniendo cada vez mejores resultados y las pacientes logran verse cada vez un poquitito mejor desde el punto de vista médico la celulitis tiene solución siempre que encontremos bien la técnica adecuada para cada paciente ya muchas gracias cualquier cosita métanse en nuestro facebook que ahí les explicamos generalmente a todos los pacientes los distintos tipos de técnicas soluciones médicas en salud y estética fleboestética san miguel soluciones para varices y arañitas con láser todos nuestros tratamientos están aprobados tecnologías no invasivas depilación láser médica medicina estética facial arrugas, manchas, cicatrices medicina estética corporal estrías, flacidez, celulitis fleboestética san miguel italia 1112 esquina paunero san miguel en la continuidad informativa tenemos que hablar sobre un episodio que lamentablemente ocurrió en el día de la fecha en la calle del maestro al 400 en el partido de san miguel se trata del incendio de una vivienda que tenía en su interior a dos menores pero gracias a rápido accionar de un vecino que tomó coraje y pudo ingresar antes que el fuego se propagase salvó la vida de estos niños habló con nosotros y lo hizo de esta manera aquí estamos con el propietario de la vivienda contigua y se ve que se habrán olvidado un artefacto eléctrico por el frío y no, no, prendió fuego cuando nosotros nos dimos cuenta ya estaba todo, ya empezó a salir humo y el fuego agarró enseguida usted nos decía que había dos viviendas ahí hay dos viviendas, sí, en una había unos chicos durmiendo eran viviendas precarias? una sí, otra no son gente que están edificando y están tratando de sacar la casilla o haciendo el material se quemaron totalmente totalmente, las dos casas totalmente alcanzaron a sacarlo a los nenes que estaban durmiendo para ir al colegio se ve que ya ¿cuántos niños habría? dos, dos chicos ¿los sacaron? sí, 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 apenas empezó el humo ya los sacaron enseguida eso es importante sí, 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 fundamental y la casa del vecino también que había agarrado así que lo demás ya está, ya no ¿su vivienda no tuvo problema? alcanzó a rajarse la pared del negocio empezó a entrar humo por la rajadura pero bueno, eso no lo importante es que no hay ningún abismo no hay ningún vecino lastimado ni nada así que bueno lo material se arregla lo humano no cuando entré ya estaba prendido fuego una parte de la casa y bueno, lo único que pude hacer es sacar la garrafa, sacar a los chicos primero lo primero que saqué fue a los chicos pero la casa donde estaban los chicos no se había prendido fuego primero se prendió un costado bueno, después el fuego avanzó y bueno, agarró todo ¿los chicos más o menos qué edad? y los chicos entre 13 y 9 años eran los dos varoncitos los dos varoncitos o sea, les salvó la vida porque la otra casa se incendió la otra casa se incendió y estaba agarrando parte de la casa de los chicos fueron retirados dos menores ante el arribo personal de bomberos los dos menores ilesos por suerte retirados por personal particular del lugar y ya fueron entregados a sus padres ¿tienen dos viviendas? sí, sí al arribo de la dotación se pudo comprobar el fuego generalizado en forma violenta y generalizada sobre dos viviendas de difícil acceso como ustedes pudieron comprobar bueno, inmediatamente el proceso ignio se atacó sobre dos frentes con dos líneas de ataque con 14 hombres y 3 unidades una de ataque y dos unidades de cisterna lo que ponía en riesgo además eran las garrafas que habían en su interior sí, personal interviniente retiró dos garrafas de gas envasado de 10 kilogramos extinguidas al arribo y ahora se está evaluando una pared medianera a un supermercado la cual producto de la carga térmica sufrió fisuras sobre su lateral derecho se está evaluando para un posible apuntalamiento ¿qué cantidad de unidades y qué cantidad de personal se utilizó? una unidad de ataque rápido del destacamento número 2 y dos unidades de cisterna de cuartel central a cargo de suscrito y 14 componentes ¿lo que habría generado el incendio? no, por el momento se desconoce a posteriori del personal policial va a efectuar la experiencia referente al caso Leonardo Nardini, jefe de Udall y ANSES Marvinas Argentinas y precandidato a intendente por el Frente para la victoria por dicho distrito sigue acercando las políticas sociales a los vecinos marvinenses a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación muchas fueron las acciones este es un resumen del trabajo que se viene llevando adelante desde este contexto Leonardo Nardini, uno de los hombres de Alicia Kirchner que logró convertirse en el único candidato a intendente por el Frente para la Victoria Malvinas Argentinas gestiona para que las políticas públicas nacionales sean una realidad para los vecinos del distrito la experiencia en la gestión pública y el diálogo constante y directo que mantienen Nardini con sus vecinos posibilitó que el dirigente en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le brindara a Martina una niña de tan solo 11 años de edad que sufría de escoliosis y necesitaba con suma urgencia una importante operación la oportunidad de conseguir una prótesis para su columna esta gestión garantizó el derecho de mejorar la salud a través de esa prótesis y así fue que en el mes de abril del corriente año la niña fue operada con éxito estoy muy feliz de acercar los derechos que brinda el Estado Nacional a mis vecinos Martina con solo 11 años necesitaba una prótesis y junto con la Ministra Alicia Kirchner pudimos gestionarla así pudimos acercarle a Martina su derecho a la salud y hoy es una nena sana que disfruta de su familia comentaba Leonardo Nardini la familia de Martina se comunicó personalmente con el candidato intendente para agradecerle su gestión a favor de su salud e invitarlo a su hogar para que pueda haber la pronta recuperación de la niña sobre este gesto de agradecimiento Leonardo Nardini sostuvo que la familia lo invitó a su hogar en Villa de Mayo donde los visitó para dialogar sobre la salud de la niña allí no solo conoció una familia con mucha fortaleza sino también a una niña que hoy ya con 12 años luchó y sigue luchando con y por su futuro esto es parte de las políticas sociales que Leonardo Nardini candidato intendente por el Frente para la Victoria en Marlinas Argentinas sigue acercando a los vecinos a través y con la ayuda por supuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que está a cargo de la Ministra Alicia Kirchner tenemos más noticias información breve con estas placas estas imágenes y estos títulos controles de alcoholemia en el distrito del Pilar el municipio retuvo 5 vehículos y le sacó la licencia a un hombre que estaba alcoholizado en este caso se realizaron controles entre los días 15 y 22 de junio estuvo a cargo del servicio de apoyo policial y en el marco de los controles que se realizaron junto a la Secretaría de Prevención Ciudadana se concretó justamente la detención de la licencia de un hombre que manejaba alcoholizado también la retención de 5 vehículos cuyos dueños no tenían la documentación en regla accidente en Garín el último domingo 4 autos se vieron involucrados en un accidente que para fortuna de los distintos conductores no hubo que lamentar pérdidas mayores solo uno de ellos sufrió pequeñas lesiones bomberos voluntarios de Garín fueron solicitados en horas de la noche del último domingo a causa de una múltiple colisión de coches en el cual se involucraron 4 automóviles en el lugar del accidente sobre la Panamericana Manua Capital y a metros de una fábrica de pinturas se produjo este siniestro vial denuncian torturas en una comisaría de Pilar contra la madre de la beba violada y asesinada la defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires a través del observatorio de violencia de género denunció que Selena Benítez quien fue detenida por la muerte de su hija Milagros en Villas Tolfi recibió presuntos apremios ilegales malos tratos y torturas en la comisaría de la localidad la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Descentralizada Especializada en Violencia de Género de San Isidro y en la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense Benítez está detenida por abandono de persona tras el abuso sexual lesiones y asesinato de Melina Milagros su hija de dos años por este hecho también fue detenido el padrastro de la menor Luis Carlos Alonso quien a los pocos días apareció muerto en su celda el Observatorio de Violencia de Género mantuvo la entrevista con la mujer que actualmente está alojada en un pabellón especial en Melchor Romero y allí escucharon los detalles de cómo fue el momento de la detención de Benítez donde padeció las torturas que acaba de denunciar seguimos atendiendo reclamos de vecinos esta vez son los que vienen en el barrio Mitre del distrito de San Miguel ellos declaran que tienen en su barrio una laguna muerta producto de la rotura de un caño troncal de la red de agua nosotros fuimos exactamente hasta la calle Sargento Cabral y Remigio López allí está la problemática por la cual hacen su reclamo a APSA pero era que estamos haciendo reclamos juntamos firmas llevé entregué para que solucionaran el tema de un caño que está roto sobre Sargento Cabral era una rotura después se volvió a romper una segunda parte ahora ya no sé si hay una tercera o es que se abrió mal la boca de donde están rotos los caños que son los caños maestros desde febrero verdaderamente ya no sabemos a quien recurrir y buscamos por intermedio de ustedes una solución pero que sea ya no podemos vivir así los caños que están rotos son los de agua corriente exactamente hicimos los reclamos a APSA pero APSA hay mucha gente que no paga dice que porque no pagan no pueden venir arreglar y eso no es una justificación porque a ver en todo momento se está diciendo que hay que cuidar el agua y usted si recorre el barrio no es la única pérdida esta es una pérdida importante y hay gente que no tiene agua en San Miguel de hecho mi hijo que vive en 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 Gaspar Campo y Mitre hasta hace dos tres semanas no tenían agua y acá se pierde el agua como puede ser esto muy bien señora hace mucho que está pasando si hace bastante hace más de unos meses si y esto acá hay tres caños rotos ya no solamente uno primero estaba uno más para ahí por Sargento Cabral ahí después la otra y después otro y otro más así están aislados prácticamente aislados con la pérdida de agua con la laguna que se ha aislados así ahí así la diferencia ahí otro ahí y otro allá otro más para allá prácticamente todos los caños todos los caños están rotos ahí las calles que estamos señora estamos sobre Remigio López y la rotura de los caños está sobre Sargento Cabral a media cuadra continuamos en nuestra edición central y en este caso tenemos que hacer el reclamo de vecinos que sufrieron la inseguridad en San Miguel se trata de un matrimonio al que les sustrajeron el vehículo ocurrió ayer en horas de la tarde se llevaron un Fiat Duna patente SUY 158 de color rojo tiene el parabrisas fisurado calcos DC en el vidrio de atrás son algunos de los datos que podemos ofrecerles como para que ustedes como sociedad puedan colaborar a que esta familia de carácter muy humilde y que tiene este vehículo para trabajar puedan recuperarlo la realidad es que necesitan ayuda por eso estamos pasando este informe para saber si alguno de nuestros vecinos y televidentes lo vio estaba ubicado en Tribulato dos cuadras antes de Muñoz en San Miguel ya que el dueño del vehículo el marido de la mujer que nos escribió trabaja en ese lugar esa herramienta de trabajo como bien les dijimos por ello es que estamos pidiendo encarecidamente la colaboración de los vecinos ocurrió cerca de las 3 de la tarde Marcela y Mariela perdón y Marcelo es este matrimonio que necesita urgente la ayuda de nosotros desde ya por supuesto agradecen por difundir y hay un celular que si puedan utilizarlo pedimos que sea con fines justamente de poder aportar datos fehacientes cada vez que pasamos un número al aire la intención es que ustedes también puedan sumarse y colaborar y no para hacer bromas porque realmente cuando uno padece un robo un asalto un hurto siente como una especie de violación y realmente es muy feo perder en pocos minutos lo que costó muchísimo tiempo de esfuerzo trabajo y sacrificio poder obtener como corresponde trabajando y dignamente así que el teléfono es 1550 528544 allí pueden preguntar por Mariela o por Marcelo van a si tienen algún dato para ofrecerles si alguien vio algo raro observó algo distinto algún movimiento en este barrio si viven allí o si pasaron casualmente en este momento se robaron un auto un Fiat Duna rojo patente SUY158 cerca de las 3 de la tarde en la calle Tribulato dos cuadras antes de Muñoz puede ser que esté en cualquier parte de la región esperemos que alguien de nuestros televidentes pueda verlo pueda enviar un dato les vamos a reiterar el teléfono pueden llamar en cualquier momento esta de matrimonio realmente le cuesta mucho le costó mucho sacrificio lo usan para trabajar es su herramienta y su medio de subsistencia así que por favor pueden llamar al 1550 52 85 44 desde ya muchísimas pero muchísimas gracias hacemos una nueva pausa en la información que desee porque como les prometimos tenemos muchísimo para contarle en el día de hoy en edición central tras la pausa continuamos informándonos seguimos informándolos y en este caso vamos a hablar del deporte contándoles que el pasado 20 de junio día de la bandera se inició oficialmente la temporada de cross country de la federación metropolitana de atlética metropolitana tuvo como organizadores a los representantes de una de las flamantes instituciones afiliadas en 2015 el club polideportivo de todos de la matanza en su sede en la localidad de san justo el evento comenzó desde las 10 y llevó en su homenaje el nombre Marta Paredes de Morillas quien fuera dirigente por varios años de la federación atlética metropolitana la jornada ofició como el primer evaluativo son tres en total para el campeonato nacional de cross que se realizará el 26 de julio en la provincia de La Rioja además repartirá medallas para los tres premios los tres primeros de cada sexo en todas sus categorías desde pre infantiles hasta veteranos y también habrá premios en efectivo para los tres primeros o primeras atletas federados a clubes de la federación atlética metropolitana que logre los mejores tiempos en el cross largo tanto de mujeres 6.000 metros como de varones en 8.000 metros el estímulo se hará por gentileza del profesor Javier Morillas hijo de la ex directiva de la federación y de Luis Morillas ex periodista y también dirigente de FAM el cierre de las inscripciones online y obligatorias será el jueves por la noche y fue el jueves por la noche y se registraron más de 230 corredores el primer evaluativo para campeonato nacional de cross 2015 en la síntesis dejó a Marta Paredes de Morillas caballero del deporte sudamericano la agrupación atlética los niandúes argentina tuvo destacadas actuaciones de sus atletas saliendo primera en su categoría de juveniles Everín Zambrana en mayores primera Mariela Ortiz destacando muy buenas performances de todos los dirigidos y hoy entrenados por el excelente entrenador Fernando Díaz Sánchez con el Fertraining Team de nuestro querido distrito de San Miguel oficialmente entonces quedó inaugurada la temporada de Cross Country de la Federación Atlética Metropolitana que contó con muchísimos participantes y que tuvo a estos este Team San Miguelino protagonizando esta apertura que tendrá muchísimas actividades a lo largo de todo el año y hablando de deporte seguimos hablando de fútbol en este caso se lo contamos en los titulares en el predio del Club La Sonia en el distrito bonaerense de José C. Paz estuvieron entrenando los chicos del equipo del Club Muñiz allí bajo la coordinación de Marcelo Lailón él habló con nosotros como siempre muy amablemente y esto nos contó con respecto al trabajo que están realizando y bueno muy importante para nosotros como te dije con anterioridad trabajamos para esto sabíamos que le podíamos ganar a los dos punteros y se nos dio el partido siempre a nuestro favor siempre complicándolo en todo momento y bueno la alegría de todos los chicos merecíamos esto así que bueno contento feliz porque sabemos que este es el camino como para para conseguir grandes cosas se viene un partido yo diría el partido si seguro el mejor equipo para mí del torneo si bien está segundo a un punto de Liniers futbolísticamente son los mejores es el equipo uno de los segundos equipos primer equipo millonario de la categoría con unos jugadores de gran pie con mucha dinámica también salen a presionar de la misma manera que jugamos nosotros yo creo que va a ser un partido que el que mejor juega obviamente lo va a ganar esto es así pero nosotros sabemos que vamos a tomar todos los recados necesarios y nosotros vamos a tener vamos a tener que trabajar mucho en la semana a ver cómo los podemos lastimar porque sabemos que ellos nos van a lastimar y mucho si los dejamos jugar y nosotros tenemos que ver ellos muy confiados ellos por ahí sobre todo en la mitad de la cancha y su defensa son jugadores que arregan mucho nosotros bueno trataremos de lastimarlo también y esperemos que el resultado sea a favor nuestro gracias a Dios pudimos bajar a dos equipos fuertes y bueno trabajando estuvimos tranquilos y estamos contentos por eso por haber bajado a todo equipo grande ahora nos toca otro partido más y hay que seguir trabajando ¿qué tal el Contreras? ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes estamos contentos contentos se laburó mucho en la semana para poder sacar este partido adelante igual que el Liniere también se laburó mucho y ahora se está laburando también para el Frente Desportivo Barraca de la mejor manera Uguete con su experiencia a Barraca hay que ir al Toma y Daca ¿ahora no vamos a tirarnos para atrás? no, no obvio que no obvio que no nosotros estamos esperando que ellos nos sacan como dijo un compañero golpe por golpe a que nos sacan la cancha así que a nosotros nos favorece y siempre con el juego de nosotros con la presión jugá atacá que nos favorezca a nosotros si ellos no salen a jugar golpe golpe por golpe están muertos con nosotros ¿es mejor? o sea jugar con un equipo que juega que busca que no se queda que no se resguarda debajo o sea en el área y mirá va a ser un partido trabado pero donde ellos pierdan la pelota también tienen que tener cuidado porque nosotros también jugamos bien igual así que por eso estamos trabajando mucho en lo táctico para tratar de afrontar de la mejor manera el planteo que ellos nos puedan hacer queremos contarles que hoy día como hoy pero hace ya 80 años el social criollo Gardel nos dejaba a través de un accidente drástico terrible que sufrió en Medellín Colombia hoy se cumplen 80 años de el creador del tango del hombre rioplatense que cambió la historia de la música y nosotros vamos a ir a la siguiente pausa compartiendo un poquito de las imágenes de su canto y contándoles también un poquito de su historia ocurrió el terrible accidente el 24 de junio de 1934 hoy 80 años después su música sigue cada día más vigente y como dicen no el sol sal cada día canta mejor que nos vamos a la pausa si nuestro señor le parece bien con esta voz inigualable con él con Carlos Gardel la leyenda dicen que sigue viva era la figura argentina más importante que triunfaba en toda América en aquel entonces en un mundo completamente distinto pero en la mañana del 24 de junio de 1935 en compañía de Lepero y sus músicos salieron de Bogotá rumbo a Cali para hacer una escala técnica en el aeropuerto de Olaya Herrera de Medellín conocido como Las Palmas el objetivo de la escala fue cargar combustible y los rollos de la película payasadas de la vida el avión además llevaba instrumentos musicales telones valijas de los 13 ocupantes a las 3 de la tarde el Ford F31 de la empresa Saco carreteó el aeropuerto y se estrelló aún en tierra con el Ford F11 de Scatta de los 13 tripulantes sobrevivieron el profesor de inglés José Plaja el ayudante de cabina Grant Flying y el guitarrista José María Aguilar por supuesto que hoy muchísimos homenajes se realizaron para recordarlo a él al hombre que cada día canta mejor a las 7 de la tarde se realizó comenzó a realizar un homenaje en el Cine Bumón allí en la avenida Rivadavia en 1600 de la capital federal se inauguró la compañía Tempo Tango en el hall del espacio Inca 1930 se proyectó por primera vez y única en la sede de la Academia Nacional del Tango en la avenida de Mayo 828 el documental de ficción desde el azul del cielo después hay que destacar que al lugar donde se produjo el accidente que acabó con la vida de Gardel la legislatura portenia envió una placa con el texto a la memoria de Carlos Gardel voz y sentimiento criollo del tango falleció trágicamente en este aeropuerto el 24 de junio de 1935 también la legislatura declaró de interés cultural almurar la sonrisa de Gardel realizado en el taller de arte Inclán del barrio Parque Patricios y fruto de un trabajo comunitario que dirigió la artista plástica y directora del taller Mirta Regina Satz el zorsal criollo Gardel se fue hace 80 años pero su música sigue vigente como siempre se murió el artista pero nació la leyenda cuántas veces embosada una lágrima asomada yo no pude contener y cruce por los caminos como un paya que el destino se le peñó en deshacer si fui flojo si fui ciego solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje requeré era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo lo que había toda la humilde y alegría de mi pobre corazón ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá nos vamos hasta ingeniero Pablo Noves atendiendo reclamos de vecinos esta vez ellos piden por el entubamiento de un sanjón de la calle Guayaquil estuvimos hablando con ellos en la calle Madán Curiel y Navier piden esta solución teniendo en cuenta que en época invernal se pueden acentuar las lluvias y los olores que emana este sanjón realmente son eriondos por eso el pedido que ya lo han realizado las respuestas no las tuvieron entonces quisieron decirlo delante de nuestras cámaras tenemos el sanjón ese que hace rato venimos pidiendo con todos los vecinos que lo entube porque hay ratas tiran basura y cuando llueve se tapa toda la boca del puente y se inunda todo así que nosotros lo que deseamos y le pedimos al intendente que por favor se ocupe de esa calle por lo menos que lo cierre que lo entube y que lo puedan afaltar esa parte por lo menos hace mucho que esta es y si hace 10 años más o menos más de 10 años 15 años sí hace muchos años y hablar de mosquitos mosquitos ratas basura que como le decía ella más allá de que los vecinos también no colaboren ni tiran basura también este la municipalidad no se ocupa de de hacer algo eso se está comiendo la tierra se está comiendo y se está está prácticamente ocupando la calle porque no hacen nada yo qué sé yo que entuben o que hagan con cemento como hicieron en otros lugares algo así no sé esencialmente también llamar a la reflexión a los propios vecinos porque que no arrojen basura a los vecinos bueno sí buen día yo soy Delia este si yo vivo enfrente del biennacer a mitad del Sanjón ahí no sé si conocen hay muchas chicos no hay esa es la pensión de Raúl donde vivo yo ahí nosotros barremos todo afuera todo limpito y la gente arrojan bolsa con basura botella botellas plásticas botellas de vidrio y van los pibes y las rompen y es basura porque cuando fue que limpiaran el Sanjón y ahora está otra vez como si no lo hubieran limpiado a eso queríamos llegar de nada vale que el municipio limpie si hay gente escrupulosa en realidad que no queremos que haga con cemento porque va a ser la misma lo que corresponde es entubarlo y cerrar eso para que deje de haber esas cosas recuerdenme la dirección Navier y esquina Navier y Madame Curie seguimos hablando de deporte como lo hacemos habitualmente en nuestra edición informativa y en esta ocasión nos vamos hasta el Club Muñiz porque allí se siguen dictando clases de handball para los adolescentes un deporte que está con un auge impresionante en los últimos tiempos y que va ganando día a día muchos más adeptos estamos con bastante cantidad de chicos estamos trabajando los lunes miércoles y viernes con las inferiores y martes y jueves con los mayores y la verdad que estamos bastante concurridos ahora estamos tratando de acrecentar el grupo de los minis que son estos nenes que están acá atrás mío son los más chiquititos que tienen desde los 6 años hasta los 10 que es la categoría que por ahí teníamos con menos cantidad de gente que ahora ya la tenemos bastante poblada pero bueno necesitamos seguir incrementando el número profesor a partir de este handball que está protagonizado por chicos cuáles son los beneficios para que empiecen a practicar un deporte que está en crecimiento los beneficios son a nivel salud si mejora bastante el aspecto de salud del chico lo sacamos del tema de estar todo el día con la computadora o con la play generamos el que se comuniquen con otros chicos que participen de una actividad que es en principio los minis totalmente recreativa y a medida que van creciendo van empezando la parte competitiva los beneficios son inmejorables del deporte la categoría de los más grandes es como está actualmente estamos jugando el año pasado se ascendió a segunda división estamos tratando de clasificar ahora para el ascenso a primera y las chicas están jugando en ascenso a liga de honor profesor para los que quieran comenzar la práctica de handball cuáles son los requisitos cuáles son los horarios pasar por la secretaría del club para informarse del horario de la categoría y venir con ganas de participar de la actividad recordamos donde está ubicado el club el club está en la calle Sarmiento entre las Heras y Sargento Cabral transitando los últimos minutos de información vamos a ver qué va a pasar con el clima de acuerdo a la información que suministra como todos los días el Servicio Meteorológico Nacional y este es nuestro pronóstico extendido para mañana jueves tendremos cielo parcialmente nublado a nublado probabilidad de lluvias y lloviznas en horas de la mañana mejoramientos temporarios hacia el mediodía hacia la tarde otra vez probabilidad de lluvias mejorando hacia la tarde noche comientos moderados del noreste y algunas ráfagas mínima 11 máxima 16 el viernes nos espera un día mucho más agradable ya que los vientos soplarán del norte la nubosidad será variable tendremos algo de sol durante el último día laboral de la semana con una mínima de 14 y una máxima de 20 grados centígrados por otra parte tenemos que destacar el inicio del fin de semana con un cielo parcialmente nublado vientos leves por la mañana y moderados por la tarde siempre soplando desde el norte calorcito en este invierno mínima 15 máxima 20 grados centígrados hasta el momento las lluvias esperadas para el sábado y domingo se fueron dilatando y las precipitaciones de manera probable no no decretada ya podrían llegar en el día de mañana nosotros con estas imágenes queremos ir ya despidiéndonos pero de una manera diferente una manera muy especial porque hace 15 años pasaron ya 15 años desde que nos dejó otro grande de la música murió el mismo día que Carlos Gardel el 24 de junio del año 2000 Rodrigo Bueno el Potro este hombre que trascendió en la música y que llegó a todos los estratos sociales sin importar los gustos musicales tuvo un éxito y tuvo un récord llenar 13 veces 13 veces el Luna Park algo que no lo había conseguido nunca nadie antes en este rubro musical se fue a los 27 años de edad en el mejor momento de su carrera similar a Gardel también murió en un trágico accidente pero esta vez sobre la autopista Buenos Aires La Plata a la altura de Hudson cuando volvía de La Plata de un recital murió el Potro dejó su música dejó su arte y nació otro mito de la música nosotros con este ritmo que lo caracterizaba queremos homenajearlo recordarlo y con esta música también despedirlos hasta mañana cuando nos encontremos en nuestras ediciones de noticias gracias por estar quédense con la programación y bien arriba recordándolo al Potro Rodrigo nos vamos hasta mañana gracias por estar gracias Potro Música Llegó llegó la música que mueve al país y de aquí en Marza al Mundo ¿oíste? Cuarteto de Córdoba Ya llegó la música que puede, el sangre de mi Córdoba que te mueve, ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que puede, el sangre de mi Córdoba que te mueve, ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no me vuelve tanto recorrer. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy, yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. ¡Eso! Presentó el noticiero Edición Central Barrio Cerrado San Ignacio Chico. Un lugar diferente, creado a tu medida y comodidad. Los mejores lotes con todos los servicios, rodeados de un ambiente natural y a solo 10 minutos del Centro Comercial de San Miguel. Para más información, comunícate al 1131 96 58 73 o en nuestra página web Barrio Cerrado San Ignacio Chico. El lugar que vos necesitás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!